Desde el bloque Unión Pro Federal justificaron la abstención a la hora de votar el carril en Avenida Alverdi insinuando que vino un paquete cerrado con los fondos, la obra y la empresa que va a llevar adelante la misma. Nosotros nos abstuvimos porque consideramos que el procedimiento utilizado por la Municipalidad de Rosario no es el correcto. Nos encontramos con un crédito otorgado, una licitación convocada y esa misma licitación adjudicada. O sea que si esto sufría alguna modificación se caía absolutamente todo. Que se entienda bien, estamos a favor con más opinión de los vecinos, de los comerciantes, de las organizaciones, de personas con discapacidad del avance de la ciudad. Indudablemente estamos a favor de optimizar los servicios de transporte. Estamos a favor también de que la ciudad reciba un crédito del BID que ni siquiera va a pagar la misma ciudad, sino que la va a pagar la Nación. Ahora, lo que decimos es, no nos pueden dar un paquete cerrado. Estamos escuchando a los comerciantes, a los vecinos, a distintas organizaciones, es decir, no fuimos consultados. Bueno, los concejales tampoco fuimos consultados, por eso nosotros nos abstuvimos. Esto tiene tres etapas, porque esta primera etapa va de Salta a Portugal. O sea, todo lo que es Avenida Alberdi. Pero si todo va bien y si el BID nos sigue prestando plata, esto tiene que llegar desde Portugal al control de Granadero Baigorria por Boulevard Rondó. Esperemos que la Municipalidad de Rosario, tal cual lo ha anunciado la Intendenta Mónica Fein, no utilice este mismo mecanismo para las dos etapas que falten. Que la aprobación del Consejo esté antes del otorgamiento del crédito y del llamado a licitación. Porque si no, nos encontramos otra vez ante un hecho consumado.